Según el informe del Ministerio de Educación Pública, hubo 12 centros educativos del país que no lograron brindar el servicio educativo en el inicio del curso lectivo, es decir, este 8 de febrero. De esos, cuatro fueron en la región Brunca, tres en la regional de Coto. Se trata de Punta Venegas, donde se vieron afectados cinco estudiantes y no hay acceso al centro educativo. Por cambios presentados en los requisitos de la aduana panameña, no ha sido posible ingresar a la institución. Se está realizando el trámite correspondiente. También Cariare, afectados seis estudiantes por nombramiento, por lo que se está coordinando con la dirección de recursos humanos para su atención. Y La Peña, cuatro estudiantes afectados porque no hay acceso al centro educativo por cambios presentados en los requisitos de la aduana panameña. No ha sido posible ingresar a la institución y se está coordinando con el trámite correspondiente. Y el último centro educativo en la regional Grande de Térraba. Se trata de maíz de boruca, donde hay afectados 34 estudiantes por una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.